Esto pasó en el aire de la 99. No muy sobresaliente, pero es una visita al fin. General Madariaga también. Y uno de los lugares donde casi no quieren ni tocar ni la oposición del orden nacional, porque les trae malos recuerdos, ni el oficialismo del orden nacional es Pinamar. Pinamar está ascendentemente complicado, políticamente no está bien parado Pinamar, parece que tuviera el hechizo de Bilardo, sí, bien digo, de Bilardo. Y entonces medio como que le están esquivando un poco. Distritos como Mar Chiquita que tiene la complicación climatológica y de hecho hasta hace, creo que fue antes de ayer, a una altura de Mar Chiquita el agua cruzó la ruta intervanearia, que también es una complicación para el distrito, se estarían manejando de manera diferente, con un gran contacto, con el gobierno provincial y nacional, con algunas respuestas, otros municipios como Dolores, por ejemplo, estaría tentando a distintos vecinos para algún trabajo coparticipado. Creo que en estos días, en esta semana debe ser, el municipio de General Lavalle va a firmar un convenio con la Municipalidad de Dolores para tratar la gente, para que la gente que tenga necesidad de una derivación en salud los lleven a Dolores. Somos Radio Noticias 99.9